Este 16 y 17 de junio, juntos salvaremos vidas. Es la colecta de la Fundación Peruana de Cáncer. No se olviden, los niños con cáncer, no dejemos que ellos se mueran. Salvemos su vida. Así es. Este 16 y 17 de junio. Cuando vean una latita así, ponen la mano al bolsillo, una monedita o un billete y van a salvar vidas. Recuerda los 16 y 17 de junio. Hay que colaborar, chicos. Y tu corazón va a sonreír definitivamente. Así es. Muy bien, muchachos, y es el momento... Chicos, chicos, chicos. Está bien cargoso, idia, bien cargoso. Está bien apetitoso. Dos datos de este ranking. La primera es que Joey Montana era una de las voces principales de la agrupación reconocida, La Factoría. ¿Se acuerdan de La Factoría? Claro. No se va a acordar. La agrupación que a usted le gusta. Y la segunda es que Chino y Nacho acaban de tener ya un respaldarazo de Don Omar, que fue su padrino. Un respaldarazo. Con su ya disquera, Maquediche Records. Ah, Maquediche Records. Maquediche Records. Pero, Jan Martín, yo quiero conocerlo ya. Bueno, vamos entonces a conocer la canción más importante. La que ha recibido el respaldarazo. Exactamente. El hit de HT. El hombre trabajando para ellas. El espaldarazo de Jan Martín. La canción más importante de esta semana. La canción de Le Palmarazzo. Bueno, a mí sí. Ahí estamos. Segunda semana de éxito. Las canciones necesitan a un tipo como Héctor Felipe, con tres cuartos, polo remangado, el galán. Gracias a Cachito. Sobre todo de fin moderno. Mi promi. Mi asesor. Mi asesor, Cachito. Tranquilidad. Tranquilidad. La gran pochita. No hay más que decir. Suéte. Se acabó. Bye. Bye.